Mira, me habla de coherencia Me habla de coherencia Me habla de coherencia, pues es muy importante Muchos venezolanos pasaron por encima Pero, este, Baltasar Gazón También fue El encargado del lobby Este, legal En la defensa del pollo carvajal Este, en aquel momento Wilmer Rupert Se encargó de hacer la contratación Perrieron millones de dólares para un lado o para el otro Baltasar Gazón logró conseguir Aquel proceso que evitó La extradición en aquel momento de los Estados Unidos Del pollo carvajal Y la posterior fuga Muy entre comillas, del pollo carvajal Este Que es un gran misterio Entonces Que Baltasar Gazón Abogado de Evo Morales Abogado del pollo carvajal Sea abogado de SAA Mira No tiene No tiene nada extraordinario Creo que ya habíamos mencionado Que Baltasar Gazón Es socio De El Exfiscal de la corte penal internacional Luis Moreno Campo Uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela Porque Cuando se metían Constantemente Hay que recordar que Chávez fue el primer presidente En ejercicio Denunciado por crímenes De lesa humanidad Ante la corte penal internacional Luis Moreno Campo Agarró la denuncia Y la engabetó Este Y desde allí empezó a colocar fantasías Y cosas ridículas Que solo alimentaron Banalizaron la realidad De Lo que Del crimen que estaba cometiendo Chávez En el año 2002 2003 No soy abogado No entiendo Nada de leyes Solamente leo Este señor Don Baltasar Va a liberar una demanda Contra Estados Unidos Y Cabo Verde Ante el Tribunal Internacional De Justicia En La Haya Por violar la inmunidad jurisdiccional De Alex Saab Como enviado especial Para Venezuela Pero Da la casualidad De que El gobierno De Cabo Verde No reconoce Alex Saab Como Alguien que tenga que ver Con Venezuela Entonces ¿Dónde está el fundamento De esta demanda? Fíjate Hay una cosa Que llaman Los abogados Hechos sobrevenidos Bueno Aquí fue sobrevenida La nacionalidad De 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 Saab De repente Era venezolano Con pasaporte diplomático Y otra cantidad de cosas Lo cierto es que Si algún país Puede atenderlo a él Como nacional Es Colombia Y los intereses de Colombia Están Con los intereses De los Estados Unidos En esta situación Quieren que Saab Llegue A Colombia Y Perdón A los Estados Unidos Y empiece a soltar Una serie de realidades Realidades Que también ayudarán A desenmascarar Al premio Nobel De la Paz Santos Y También aprovecharán De mostrar Una extensa variedad De De negociados Como hablamos Desde la primera semana Que cayó Saab Porque La gente Siempre Quiso reducir Esto Al asunto Maduro Esto es un asunto Que involucra Cualquier cantidad De presidentes Gobiernos Instituciones Grandes Instituciones Bancarias Mucho El sistema Financiero Global Este Y Involucra mucho De lo que es el robo Constante Gracias al socialismo Porque mucho del robo En Latinoamérica La penetración De toda esta Industria Saab Ligada Al personaje Va En Grandes logros De ayuda social En casas Para los pueblos Y una gran cantidad De cosas Que nos permiten Es el robo Y la corrupción El envilecimiento Y Y El Clientelismo Político Entonces A todas esas Saab Llevaba esa bandera Ese negocio Y ayudaba con ese negocio A lavar dinero Proveniente de otros fondos A triangular situaciones A A generar Todo este espacio Que hace Que Por su órbita Se hable de una fortuna De 15 mil millones de dólares Por supuesto No de él Sino de cada una De las personas Que representa En todo el mundo Es muy amigo De Ciudad de Córdoba Y también Tuvo negocio En Ecuador Con Rafael Correa Y tiene deudas judiciales En Colombia O sea que tiene Aparte de El lavado de activos El caballero Tiene muchísimos problemas Sí Enormes problemas Por eso es que Esos problemas Podían atentar Contra su seguridad Por eso La preocupación Que teníamos Hace semana Era estrictamente Por su seguridad Cabo Verde Tomó la medida De sacarlo De la capital Lo mandan De nuevo A Isla de Sales Muy cerca del aeropuerto Esta semana Se aprobó Su examen médico Ese tipo De exámenes médicos Llevan dos días Una O te voy a soltar O dos Te voy a extraditar Pero entonces Ya sabemos Que la decisión Del juez Que ahora ya tiene Luz verde Por parte del gobierno A favor del gobierno De Cabo Verde El cual aprueba La solicitud De extradición De los Estados Unidos Ahora falta La decisión del juez Este Es la salida inmediata Si el juez decide Si la extradición Es válida En ese mismo momento Lo monta en un avión Que tengan allá al ladito Este Ahora el juego Ante la corte penal Internacional Eso es una jugada Política realmente Peligrosa Y delicada Y Cabo Verde Debería tomar De una vez Decisiones Y quizá Serle muy claro Al juez Con respecto A esos tipos De situaciones Al entrar La corte penal Internacional En el juego Y más después De que el presidente Donald Ruhm Ha sido bien claro Con respecto A esa payasada Criminal E inútil Que es la corte penal Internacional Lamentablemente Eso es una realidad Entiéndalo Apréndalo Porque va mucho más allá Del asunto venezolano Entiendan el chiste Del presidente de Sudán El cual creo que Hace más de 15 años Le dictaron una orden De prisión Que ella está gobernando Y se pasea por Europa Cuando le da la gana Porque esa es la realidad Entonces Más allá de todo Este tipo de organismos Absolutamente inútiles Frente a la realidad Geopolítica En el caso Del presidente Trump El presidente Trump ha ido Desplazando Organismos de ese tipo Incluyendo la corte Entonces la jugada Política Vendría a ser Más de la guerra Contra occidente Más de la guerra Contra el objetivo Donald Trump Si se consigue Que se eleve Y se acepte La discusión Sobre La defensa De esa A nivel de la corte penal Internacional Pero si el gobierno Ya lo autorizó Ahora falta Que un tribunal También lo autorice Si El juez es de la causa El juez que se le presentó La A A Como detenido Tiene que decidir Cuál es la vía A continuación Si el juez decide Que hay que esperar Por los gestos De las acciones Solicitadas Ante la corte penal Internacional Vamos a tener A A Bastante tiempo Más Metido En En Cabo Verde Y vamos a ver Cómo se utilizan Todos los mecanismos De la izquierda internacional Para lograr Convencer A la A la opinión Pública Que el dictamen Que de la corte suprema Que de la corte penal Internacional Tiene la razón Lo cierto es que La decisión De este tribunal De este juez Debería de una vez Plegarse frente a una realidad Hay una notificación roja Por la búsqueda De este señor Lo cual obligó Al hecho de que fuese Detenido La realidad Es que Es un hecho Sobrevenido Que todo eso Es un chiste Con respecto a la nacionalidad Con respecto a Venezuela Y La realidad Adicional De que Todo está dado Para que la extradición Se dé Cualquier otra cosa Y retrasarlo más Lo que está buscando Es esa incorporación Del concepto Político No del concepto Penal Que debería ser Estrictamente la decisión Del juez Concepto penal Hay una decisión Hay una solicitud Ante la Interpol Basada Y muy bien probada Muy bien sustentada Entonces Esa debería ser La única decisión Poner más tiempo En esa decisión Es darle espacio A las solicitudes Estrictamente políticas De mantener ASAP Lejos de un tribunal De los Estados Unidos Ahora Si el juez Aprueba ¿Tiene todavía Una instancia más Ante un tribunal Constitucional O directamente Ya se viene? Mira Pueden haber Distintas instancias Lo que pasa Es que ahí es Cuando se juega Ah, yo no sabía Que había esa instancia La realidad Es que en el momento En que el juez Diga Este es el proceso En cuestión La tradición se aprueba En ese mismo momento Alguien cumple La boleta Que dicta el juez Y no monta En un avión Después A llorar Al valle O como decimos En Venezuela también Después de ojos Salió No hay Santa Lucía Porque esa es la realidad El efecto es Poner ASAP En un avión Casi a Miami Y comenzar De una vez Este proceso Que terminará De 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 quitarle las vendas A mucha gente Y Tumbarle caretas A otros tantos Que se aprovechan De la inocencia De tanta gente Para poder seguir Haciendo lo que están haciendo En contra De Venezuela En contra De En contra de los pueblos En contra En contra de tanto Porque El daño Porque la gente No termina de medir el daño Si bien Todo lo que se robó En Venezuela Es una cosa impresionante Y atiende Directamente A los venezolanos Con eso que se robó Se ha financiado Cualquier cantidad De procesos Que han sido negativos Y aparte Cada una de esas cosas Han ido Siendo parte De un aparato financiero Que está siendo Y ha sido usado Para Especulación financiera De altísimo nivel Teniendo desgracias En distintas cosas Generando desempleo Generando falsas oportunidades Generando burbujas mercantiles Por eso es que Es tan delicado Y Y se me haría Un mensaje Muy claro Con la captura Del personaje Perdón La captura ya está Con la llevada A juicio Y los Estados Unidos Es que estaba diciendo Que él fue El que involucró A las autodefensas Unidas de Colombia En el narcotráfico Para financiarse Bueno La autodefensa Unidas de Colombia Está involucrada Con el narcotráfico A los dos días de nacer Porque la realidad Es que Eso existía Quizá la parte De comercialización Y todo lo demás Ellos fueron a defender Una realidad De lo que provocaba La guerrilla Pero la contaminación Era eminente Por la necesidad De financiamiento Para poder pelear Contra eso Y entonces Lo que era Una natural pelea De carteles Un cartel Tradicional Y otro cartel Creciendo Traen esos resultados Que Sabla haya puesto El punto financiero A esa relación Y el margen ejecutivo Al manejo de las ganancias Es otra cosa Sí, claro Pero ya el tema Obviamente estaba Claro Es que eso es una realidad Cuando suceden Este tipo de fenómenos Colombia Durante todo este tiempo De el proceso Desde Vamos a ver Desde Desde el M19 Desde el cura Camilo Torre No me acuerdo Como se llamaba Que el degenerado Que levantaba Las banderas De la teología De la liberación Y cada uno De esos procesos Que ya se montan En más de 50 años De guerrilla De guerrilla comunista De guerrilla socialista Por supuesto Al aflorar El narcotráfico Con mucha fuerza El narcotráfico Buscó Alguien que los defendiera Pues lo que estaba Allí a la mano Eran precisamente Los movimientos guerrilleros Del M19 Del ex senador O el gobernador Navarro Wolf O del ex candidato Presidencial Ex alcalde De Bogotá Gustavo Petro Bueno Eso es lo que pasa Cuando usted viene Y pacifica criminales De esa magnitud Después esos criminales Trabajan en los procesos Constitucionales Después se tienen La cara tan lavada Como para lanzarse A la presidencia De un país Regularmente No importa Si ganan o no Sino que con ellos Llegaron otra gran cantidad De criminales A distintos ejercicios Y puestos de poder Puestos de poder Que también recaen En la administración De justicia Y en la administración De justicia Continúa la perversión